Grupos que se oponen al Kremlin y apoyan a Ucrania han iniciado recientemente nuevos ataques en la frontera en el área de Kursk en el oeste de Rusia. Cerca del pueblo de Tioquino, la Guardia Nacional rusa, Rosguardia, afirmó que está repeliendo con éxito un ataque de grupos armados apoyados por el gobierno ucraniano. Hay tres facciones distintas de las milicias ucranianas y la mayoría de sus miembros son rusos que no están contentos con Vladimir Putin. Según un comunicado emitido por la Guardia Nacional, las unidades de Rosguardia están actualmente ocupadas en el proceso de repeler un ataque de grupos de diversión, enemigos cerca de la aldea de Tioquino en la región de Kursk. La Legión de la Libertad de Rusia, una de las organizaciones de voluntarios que apoya a Kiev, advirtió a los ciudadanos rusos que residen en ciertas ciudades fronterizas que pronto serán objeto de bombardeos. La acusación llega en un momento en que Moscú ha sido acusado de violar las leyes en una zona separatista de Moldavia antes de las elecciones presidenciales que tendrán lugar esta semana. Un alto funcionario de la exrepública soviética de Moldavia informó que Rusia estaba produciendo papeletas de voto en el territorio separatista de transdiestria, en violación de la ley. Las autoridades proeuropeas de Moldavia ya han llamado al embajador ruso para expresarle su descontento por la decisión de crear seis colegios electorales en el enclave prorruso en lugar de abrir un único colegio electoral, en la embajada rusa en Chisinau. En el centro de las elecciones presidenciales de Rusia está el país de Ucrania. En respuesta a la decisión de Rusia de celebrar las elecciones en territorios ucranianos que las fuerzas de Moscú han capturado y ocupado, Ucrania y Occidente han expresado su condena. Expertos políticos y grupos de oposición han afirmado que Ucrania está en el centro de estas elecciones de muchas maneras diferentes. Se ha afirmado que Vladimir Putin pretende explotar su casi segura victoria electoral como prueba de que el conflicto y su gestión gozan del apoyo público. La oposición, por otro lado, espera poder utilizar el voto para expresar eficazmente su descontento tanto con la guerra como con el Kremlin. Cada una de las elecciones rusas es un completo y absoluto engaño. Quien aparece en las urnas está bajo la influencia del Kremlin. El Kremlin controla cómo pueden hacer campaña. Sam Greene, director de Resiliencia Democrática del Centro de Análisis de Políticas Europeas en Washington, afirmó que sería, por no hablar de poder controlar todos los aspectos de la votación y el proceso de recuento de votos. El 15 de marzo de 2024, las personas se registrarán para votar en las elecciones presidenciales de Rusia en la ciudad de Yuznosakalinsk, ubicada en el extremo oriental de la isla Sakhalin. Getty Imichis, cortesía de AFP. Abbas Galiamov, un analista político que solía trabajar como redactor de discursos de Putin, afirmó que el Kremlin impidió que dos políticos se postularan para cargos públicos porque querían postularse con una agenda contra la guerra y recibieron un apoyo genuino, aunque no abrumador. Apoyo. Como resultado, los votantes se vieron privados de cualquier elección con respecto al tema principal de la agenda política de Rusia. La dispersa oposición rusa ha exhortado a las personas que están insatisfechas con Putin o con el conflicto a demostrar su desaprobación acudiendo a las urnas al mediodía del domingo, que es el último día de votación. Alexei Navalny apoyó la táctica poco antes de fallecer. Según la declaración, necesitamos aprovechar el día de las elecciones para demostrar que existimos y que somos muchos, que somos reales, vivos, gente real y que estamos en contra de Putin. Lo que hagas a continuación depende totalmente de ti. La votación está abierta a cualquier candidato, a excepción de Putin. Tienes el potencial de arruinar tu voto, dijo Yulia Navalny, su viuda. En un referéndum que se espera amplíe el poder de Putin, los rusos acudirán a las urnas. En Rusia, los electores acudieron hoy a las urnas para las elecciones presidenciales que se desarrollarán a lo largo de tres días. Es casi inevitable que el presidente Vladimir Putin prolongue su poder seis años más, a pesar de que ha reprimido a la oposición. Las elecciones se llevan a cabo en el contexto de una brutal represión que ha dejado a los medios independientes y a los principales grupos de derechos humanos incapaces de funcionar adecuadamente y ha proporcionado a Putin un control total sobre todo el sistema político. Esto llega en un momento en que la guerra de Moscú en Ucrania está entrando en su tercer año de conflicto. En el campo de batalla, Rusia ocupa una posición de superioridad, donde está logrando avances incrementes, aunque graduales. Mientras tanto, Ucrania ha salido de Moscú con la impresión de que es vulnerable detrás de la línea del frente. Se han utilizado drones de largo alcance para lanzar ataques profundamente en Rusia, mientras que drones de alta tecnología han obligado a la Armada rusa del Mar Negro a tomar medidas defensivas. El 15 de marzo de 2024, una dama que participa en las elecciones presidenciales de Rusia emite su voto en la ciudad de Yuznosakalinsk, que se encuentra en el extremo oriental de la isla Sakalin, AFP a través de Getty Imichis. Durante el periodo del viernes al domingo, los votantes emitirán sus votos en los colegios electorales ubicados en las 11 zonas horarias que componen el enorme país, así como en los territorios de Ucrania que han sido confiscados ilegalmente. A las 8 de la mañana, hora local, se abrieron las primeras casillas de votación en las regiones más orientales de Rusia, entre las que se encuentran Chukotka y Kamchatka. Hay un entusiasmo mínimo en torno a las elecciones ya que Vladimir Putin, que tiene 71 años, se presenta a su quinto mandato casi sin oposición. Alexey Navalny, uno de sus más fervientes oponentes políticos, falleció recientemente en una remota colonia penal del Ártico. Sus oponentes políticos están encarcelados o huyen a otros países por motivos políticos. Los otros tres candidatos en la boleta son políticos de bajo perfil que pertenecen a grupos de oposición, considerados partidos simbólicos y que se alinean con el Kremlin. Hay un nivel bajo o inexistente de anticipación entre los observadores de que las elecciones serán libres y justas. Las perspectivas de un seguimiento independiente son bastante restringidas, además del hecho de que a los votantes se les han dado relativamente pocas opciones para elegir. Dos personas fueron asesinadas y otras 20 resultaron heridas en una aldea de Belgorod. Según el gobernador de la zona rusa de Belgorod, al menos dos personas fueron asesinadas y otras 20 resultaron heridas en ataques perpetrados por milicias armadas apoyadas por Ucrania. Expresó su negación de que todavía estuvieran presentes en una de las regiones que habían sido objeto de asalto. Vyaxlav Glatkov hizo la siguiente declaración en Telegram alrededor de la medianoche, hora local. Puedo afirmar que no hay tropas ucranianas en el territorio de la región. Es fuera de él donde se va a desarrollar el combate. Sin embargo, según Glatkov, la comunidad de Kocinka se vio gravemente afectada. El daño es muy grave. Los residentes fueron reubicados en lugares donde ahora podrían estar seguros después de ser evacuados. Según un funcionario de Ucrania, dos distritos a lo largo de la frontera rusa son actualmente zonas de batalla activas. Ayer, un alto funcionario del servicio de inteligencia ucraniano afirmó que organizaciones armadas a las que llamó rusas, opuestas al Kremlin, intentaban lanzar un asalto en territorio ruso y habían transformado dos puntos fronterizos en zonas de combate activo. Sin embargo, el gobernador de uno de los distritos rusos afectados por los ataques afirmó, tras una visita a las comunidades de la región, que ya no había fuerzas hostiles presentes en la zona. Varias organizaciones con sede en Ucrania han publicado declaraciones en las que afirman que están llevando a cabo operaciones armadas en los distritos de Belgorod y Kursk. Estos grupos también han pedido que la gente de estas regiones abandone sus hogares por su propia protección. Cuando se lanzaron ataques aéreos adicionales contra Belgorod el 14 de marzo de 2024, esta fotografía fue tomada por la AFP a través de Getty Images. Representa a agentes de policía y a un bombero en el lugar de los ataques. Los blogueros afiliados al ejército ruso habían declarado anteriormente que se habían enviado paracaidistas. Ruso Sakocinka. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que frustró con éxito un ataque del ejército ucraniano. Sin embargo, Roman Starovoy, gobernador del gobierno regional de Kursk, afirmó en Telegram que los terroristas ucranianos no han cesado en sus intentos de traer saboteadores a nuestro territorio. Starovoy no proporcionó ninguna otra información. El 13 de marzo de 2024, un ataque con Drounsen Belgorod, provocó la destrucción de un edificio de apartamentos. Se observó a un voluntario del escuadrón de autodefensa parado cerca de la estructura destrozada, AFP vía Getty Images. En este momento, los territorios de Kursk y Belgorod participan en operaciones de combate activas. Andri Yusov, portavoz de la agencia de inteligencia GUR, afirmó en la televisión nacional que esto es lo que han confirmado. Y como han declarado los voluntarios y rebeldes, estamos hablando de un pueblo ruso que, al no tener otra opción, utiliza sus armas para preservar sus derechos civiles contra la tiranía de Vladimir Putin. A la luz de la operación militar limitada que se está llevando a cabo actualmente en los dos distritos, la Legión de la Libertad de Rusia, que es una de las tres organizaciones armadas, envió un mensaje por Telegram solicitando que la gente de determinadas ciudades evacuara la zona. Otro grupo, el batallón siberiano, informó que habían presenciado un estado de pánico en la ciudad de Gryboron, situada al lado de Kocinka, con coches haciendo cola para salir. A principios de esta semana, dos de las organizaciones declararon que habían participado en una incursión que cruzó la frontera. Según Rusia, una región fronteriza ha sido blanco de más ataques con misiles el día de las elecciones. Mientras las fuerzas de Kiev aparentemente continuaban sus esfuerzos por sacudir al Kremlin en vísperas de las elecciones presidenciales de Rusia, que se están llevando a cabo en medio de una despiadada represión contra la disidencia. Ucrania disparó al menos ocho misiles contra la región fronteriza de Belgorod en Rusia, causando la muerte de dos personas. E hirió a otras doce personas, según funcionarios locales el jueves. Además, según las autoridades de la zona de Kursk y Belgorod, los soldados ucranianos intentaron realizar operaciones transfronterizas, pero no tuvieron éxito. Dos días después de afirmar que sus tropas habían matado a 234 soldados ucranianos en otro ataque fronterizo, el Ministerio de Defensa ruso declaró que sus tropas habían matado a 195 soldados ucranianos y destruido cinco tanques y cuatro vehículos blindados de infantería utilizados por el ejército ucraniano. Las afirmaciones rusas no pueden verificarse de forma independiente porque no es posible hacerlo. Desde el comienzo del conflicto se han producido ataques intermitentes en la frontera de la región. Estos ataques han sido objeto de acusaciones y contrademandas, así como de propaganda y actos de engaño. En los últimos días, Ucrania ha lanzado ataques en territorio ruso, incluidos ataques con drones de largo alcance y presuntas invasiones por parte de representantes rusos ubicados en Ucrania. Estos ataques se han producido en un momento en el que el presidente ruso, Vladimir Putin, está a punto de ser reelegido con un alto grado de certeza.